Esto se carga así, y esta es la llave que entra aquí, y esto se le sube, pero sin aflojarle atrás, porque si no... Es como el seguro atrás, ¿verdad? Si, es un seguro, ahí saco mis manos, pero antes de aflojarle aquí, ya tantito movimiento, se dispara. Ok. 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 Ok.